Hoy en día, hoy es lunes 13. Bueno, ahí más o menos se ven. A vender. Bueno, mi gente. Hola, linda. A vender. A llevarlo donde el cliente. Ay, Dios mío. Presos. Ay, Dios mío. Con lo bueno que llevasse bien la vida. Buen día. A la gente le encanta complicarse la vida. Con lo bueno que llevasse bien con los demás. Ay, Dios mío. Bueno, mi gente. Vamos a ver. Yo tenía que subir unos videos, pero están en este celular. Pero, además de los demás, como dicen por ahí, mirad. Resulta bien ese. Que, voy a ver si me, si tienen inquietud de mí y me abren la cuenta en el banco. Porque miren que lo que pasa. De nada sirve que yo trabaje por mi propia cuenta. Ah, yo tengo que presentar recibos de venta. Pero la mayoría de la gente no es broma con recibo. Simplemente te compran y se van por ahí mismo. O te venden. Y ya, no es broma con recibo. Porque eso es que te duele de papeles. Eso es que... Pelea de tiempo. Entonces, imagínense. Ah. Y bueno. Tengo que justificar cómo me gano el dinero. Ay, carajo. Eso es una desgracia. Mis hijos, disculpen. Entonces. Nada. Voy a ver qué tal me va. Antes era más fácil de abrir la cuenta y ya. Ahora me tienes que llevar el dinero, la cédula y ya. La cédula es la ID card. Oh. Entonces, imagínense. ¿Eh? Ahora es un lío. Entonces, imagínense la... La cuestión. Está lindo el día. Bueno, miren. Esta acera está bien para uno caminar. Pero en otro lado, las aceras están fatales para caminar. Cuando no están fatales, están sucias de orines. Esas fecales. Y entonces, las heces fecales son de perro. Y de perro de dos patas. Así que imagínense. Bueno, mi gente. Hay mucho movimiento este lunes. Miren cuánta gente. Ay, mañana es el día de febrero. Mañana es el día de los enamorados. Caramba.